¡Mayday! ¡Mayday! ¡Aquí, pelotón alfa! Supongo que entremos ahí y matemos a todos. Vamos, es por aquí. Echemos un vistazo. ¡Tío, no dispares! ¿Quién coño eres? Soldado Richards, mi equipo se encuentra en un puesto avanzado cerca de aquí. Estaba explorando y evitando las patrullas Helgas. ¡Eh! ¿Qué coño es esta mierda? Ni idea. Estaba a punto de comprobarlo cuando llegasteis, vaqueros. ¿Qué? ¡Bien! Me llevo esto al puesto avanzado y os dejo a vosotros con vuestros asuntos, tíos. Creo que no. Sef, hazte con el exoesqueleto y sitúate en terreno elevado. Y luego, nosotros iremos a pie. Como queráis. Los puestos avanzados. No es lo mejor. ¡Vamos, tío! ¡Despierta! ¿Ves algún jefazo por aquí? Ellos la cagan y somos nosotros los que nos comemos el marrón. Eres un bocazas. ¿Qué te pasa? ¿Quieres hacerte el héroe de guerra otra vez? ¡Se acabó! ¡Y tu amigo Templar se dio el piro y nos dejó hasta el cuello de mierda! ¡Rico! ¡Déjalo! ¡Rico! ¿Qué coño estás haciendo, tío? Necesitaba una lección de respeto. ¡En marcha! ¡Darvin! ¡Hemos conseguido un vehículo y un exoesqueleto y estamos llegando a la zona cero! ¡Bien! ¡Vamos de camino a su posición con refuerzos para evacuar a los supervivientes! ¡Ataquemos, chico! ¡A la hora de venganse! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, vamos conmigo! ¡Mendado! ¡Ridio! ¡Llegas cerca del accidente! ¿Puedo? ¡Las con hay que moverse! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vivo a todos! ¡Los tengo los que vivan en el plástico! ¡Lanzar granadas! ¡Seguro, ship! ¡Vamos a tener que ir a través de este caño! ¡Los ojos abiertos! ¡Por ahí! ¡A la orden! ¡Lanzadranadas! ¡Negativo armador! ¡No tengo objetivo! ¡Descargado a ese cabrón! ¡Esos malditos cabrones han robado vehículos ISA! ¡Dos buitres robando nuestro equipo! ¡Seguro, ship! ¡Seguro, ship! ¡Un poco más! ¡Me acuerdo! ¡Habiendo fuego! ¡Descargar al fuego! ¡No te hayas dado en la cabeza o menos! ¡No te hayas dado en la cabeza o menos! ¡Seguro, ship! ¡Negativo armador! ¡Seguro, ship! ¡Negativo armador! ¡Seguro, ship! ¡Seguro, ship! ¡Muy a usted! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Elimina sustancias alerta! ¡Venga! 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 ¡No se van a eliminar esos tanques! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Elimina sustancias al resto! ¡Aún tiene un tanque! ¡Elimínalo! ¡Viva! 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 Me alegro de verles de nuevo en acción. Ahora solo tenemos que reunir nuestros pelotones en la ciudad y podremos tomar el palacio. Soldados, sé que están afectados por lo de sus amigos del Niusan, pero debemos concentrarnos en nuestro trabajo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué opinas, eh? Lo que queda de nuestra vanguardia acaba de avistar dos regimientos enteros de refuerzos Helgast que se dirigen hacia nuestra posición. La guardia personal de Radek se está posicionando. Probablemente estén muy jodidos por lo de su ciudad y quieran abrirnos en canal a todos y cada uno de nosotros. Así que sí, Nazco tiene razón. Sea como sea, estamos jodidos. ¿Pero cuánto ha sido es un problema para nosotros? Sí, vamos a por él. Equipo Alpha, aquí el centro armado. El objetivo es neutralizar la batería de arco del palacio. Venga Alpha, tenemos que ocuparnos de esas ruedas de señalización. Equipo Alpha, aquí el centro armado. El objetivo es neutralizar la batería de arco del palacio. Venga Alpha, tenemos que ocuparnos de esas ruedas de señalización. ¡Fuego enemigos! No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Una defragmentación! ¡Gracias! 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 ¡Gracias en el fuego! No, 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 no! ¡Gracias en el fuego! ¡Bajemos a ese campo del sur! ¡Venga! ¡No podemos hacer la mierda con ese tanque! ¡Demos un rodeo! ¡Bajemos a ese campo del sur! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Se le caen a estecalte! ¡Al fuego! ¡Benebilo! ¡Suscríbete! 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 ¡Se va caído! ¡Bajemos a ese campo en el sur! ¡Venga! ¡Sed! ¡No podemos hacer una mierda con ese tanque! ¡Hemos un rodeo! ¡A cubierto, Sed! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego de subvención! ¡Fuego de subvención! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Invasores identificados Incusión lisa No hay que pararlos, hay que pararlos Cuidado con el blindado Hazte con ese lanzamisiles ¡Muy horta, joder! ¡Punto blindado! ¡Nos están jodiendo todo el asalto! ¡Muy horta, joder! La petrosita que brilla en esas torres indica que van a subir a toda mecha ¡Háganse con algunas cargas D! ¡Quiero ver juegos artificiales! Esas torres están neutralizando nuestra cobertura aérea ¡Vale! ¡Va encomino! ¡Sef! ¡Te ocupas de las cargas D! ¡Taco y yo te cubrimos! ¡De acuerdo, chef! ¡Pega una carga D ahí arriba en la consola! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Terminemos! 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 ¡Se va a caer! ¡Progreso! ¡Una menos! ¡Saltan tres! ¡Terminemos! 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 ¡Una menos!